Esperanza mía, fuente bendita, de la vida eterna, tan solo el alma, en tus fuerzas mía, tiene paz. Tiene paz y sostén, Él es Jesús, nunca en la lucha de espallar por Él. Y sostén, Él es Jesús, el Señor, nunca en la lucha de espallar por Él. Yo soy muy débil, pero en Ti soy fuerte. Tiene paz y sostén, Él es Jesús, nunca en la lucha de espallar por Él. Si tú estás conmigo y a la misma muerte, ven, ven, ven. ¡Gracias! 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 Vestiduras blancas para que te vistas las vestiduras de la salvación. Y unge tus ojos con colirio para que veas. ¿Cuánto necesitamos esto para tener conciencia, hermano, de la grande salvación que Dios nos ha dado en Cristo Jesús? Está escrito, porque la gracia de Dios se ha manifestado para que, para que, mi hermano, para salvación, no hay otro objetivo. Para salvación a todo el mundo, a toda la tierra, para todo aquel que cree, dice la palabra. Pero el mundo no quiere oír esto. La iglesia tampoco ya quiere oír esto porque cree que ya lo tiene todo. Lo peor es pensar que ya lo tenemos todo. No, mi hermano. Estamos en una carrera donde vamos apenas a obtenerlo todo. Pero tenemos que adquirir conciencia, hermanito, acerca de esta salvación. Cristo no vino al mundo por ninguna otra razón. No vino, si leemos sus palabras como las estamos leyendo, hermano. No vino a ofrecernos absolutamente nada terrenal. ¿Habrás leído algo que sugiera esto, mi hermano? ¿Habrás leído que Jesús vino a ofrecernos algo terrenal? ¿Algo para la satisfacción de nuestra carne? ¿Para la satisfacción de nuestra vida terrenal? ¿Verdad que no, mi hermano? Para nada. Todas sus palabras se las resumió así en Juan 6 y dijo Mis palabras son espirituales y son vida. La carne, la vida terrenal, la vida terrenal, la vida terrenal, la vida física, dice para nada, aprovecha. El Espíritu es el que da vida. Pero no, 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 no lo captamos, no lo entendemos, hermanito. Es la verdad. Yo recuerdo mucho cuando Jesús ya había resucitado y Jesús les estaba hablando a sus discípulos de que se había cumplido lo que estaba en el Antiguo Testamento, las Escrituras. Pero entonces Jesús hace una acción maravillosa, dice, y les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. ¿Qué quiere decir eso, mi hermano, mi hermano, mi hermano, mi hermano, mi hermano, mi hermano? Habían pasado tres años y ellos andaban así. Como nosotros, nosotros estamos peor, pero hasta que Jesús sin duda oyó sus oraciones y les abrió el entendimiento y ellos dijeron, wow, Dios, Dios. Necesitamos esa acción, hermano, del Espíritu Santo, la verdad. No es, no es absolutamente nada de nuestra capacidad que pueda comprender esto. No, mi hermanito, no es nuestra inteligencia, nuestro intelecto, no son nuestros libros de teología, no son para nada. Es el poder del Espíritu Santo, solamente el que pueda abrir la mente y el corazón para que comprendamos la salvación de Dios en Cristo Jesús. Y por eso clamamos a Dios, por eso oramos, hermanito. Esto no viene por arte de magia, no viene solo por desearlo, viene por una batalla de oración, hermanito. Viene por un quebranto, viene por un deseo, una hambre y sed profunda de pedirle a Dios y decir, Dios, revelame tu salvación. Los cielos se hacen fuertes, solo los aguerridos, valientes, decididos lo van a conquistar, hermanito. La salvación de Dios no es para todos, es para todos, pero no es para todos, es para pocos. ¿Por qué? No porque Dios discrimine, sino porque pocos son los decididos a conquistar la salvación de Dios. Ojalá tú seas alguno de ellos, mis hermanitos, está bien. Vamos a continuar, hermanito. Dios, Jesús, en las palabras de Jesús, tenemos todo. Maravilla, hermanito. El otro día me puse a pensar y comentábamos. ¿Verdad que estos, los evangelios, hermanito, las parábolas, las acciones de Jesús, ¿dónde solamente se han ubicado en la iglesia? ¿Dónde se enseña solo esto? Con los niños. Te lo menciono para que veas el orgullo grande en que hemos caído. Las parábolas, la vida de Jesús, lo que hizo, lo que enseñó, eso lo dejamos para la escuela dominical, para los niños. Nosotros, suponiendo que ya hayamos conocido la Biblia desde chicos, decimos, no, eso ya no es para mí, eso yo lo aprendí. ¿Qué orgullo de lo más terrible, hermano? Ese es uno de los fracasos de la iglesia, del pueblo de Dios. Y, como dijimos, bueno, hace ocho días, los que vieron la transmisión, dijimos, dejamos eso, porque para los niños, nuestro orgullo, llevado por los grandes intelectuales, doctores de teología, etcétera, nos llevaron, porque no, nosotros ya tenemos que estudiar romanos. Romanos y romanos, todos los, no se diga los calvinistas, no, y todos los romanos y romanos y romanos, de ahí nos salen y están enredados, etcétera. Dice el Señor, yo los voy a aprender en su propio orgullo. Vean lo que ha sucedido, los problemas que nos han arrastrado. Las palabras de Jesús son sencillas, son para niños, precisamente. Aleluya. Pero Jesús lo confirmó y dijo, ¿a quién? Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estos misterios de la salvación, y se las revelaste. ¿A quiénes? Dice, a los niños, aquellos que ven el franelógrafo, oyen las palabras de Jesús, y no están pensando en alimentar su orgullo. Ojalá seas tú uno de ellos, hermanito. Solo así vas, tu mente va a ser abierta, y tu corazón va a ser abierto para que comprendas las Escrituras, mi hermano. Y puedas, hermanito, entender la verdad de Dios acerca de la salvación. Y es lo que estamos haciendo, mi hermano. Yendo a las palabras de Jesús para entender la salvación. En Mateo, mi hermanito, estamos viendo en Mateo 7, 13, 14, Lucas 13, tres cosas. Ese es el plan de salvación que Jesús, de una manera tan sencilla, usando las mismas cosas físicas. Hace ocho días yo le comentaba a los hermanos, no sé, a veces me desvío, pero es maravilloso, hermano, esto. Mira, hermano, la verdadera sabiduría no consiste en el conocimiento intelectual como el mundo y la iglesia hoy lo hemos malentendido y nos hemos desviado. La verdadera sabiduría está, ¿sabes dónde? En las cosas mismas que Jesús creó, su reino. El mundo, su naturaleza. Son un compendio de todos los misterios espirituales que Dios quiere revelarnos. Es por eso que Jesús usó cosas terrenales de su naturaleza para que lo entendiéramos. Y por ejemplo, dijo, el reino de los cielos es semejante, ¿a qué dijo? A una semilla y no solo una semilla, sino de las más pequeñas, etcétera. Y así sucesivamente, hermano, usa cosas que sí podemos entender, ¿o no? ¿Verdad? Bueno, pues en este caso está usando la puerta. ¿Quién no conoce la puerta? ¿Quién no conoce un camino? ¿Verdad? ¿Y quién no conoce en el momento de llegar a la meta? Oye, qué sencillo. Pero está por ser tan sencillo, hermanos, nos desorienta porque a nosotros nos gustan las cosas complicadas. Pero cuando Jesús habla acerca de la salvación, dice, esforzaos por entrar por la puerta. Nos está enseñando muchas cosas. Rápido, lo recordamos, una puerta. Pero dice, esforzaos porque hay condiciones. Número uno. Número dos. Esfuérzate porque solo vas a poder entrar, vas a poder entrar uno a la vez. Y esto, esto, es lo que llamamos nosotros la salvación, decimos, es como personal. Solo entra uno. Y eso, con mucho esfuerzo, mi hermanito. Ahí no vas de que agarras a otro, lo llevas contigo y vamos a entrar. No, no. Aquí entra uno solo. Entra el padre. Si no entró la madre, entró Lot, no entró su esposa, ni modo, se quedó, etcétera, sucesivamente. Esforzaos, dice el Señor, para entrar. Esto es asunto de cada uno. Y nos está con esta palabra enseñando que no es fácil, ni es rápido. No es fácil porque dice, esfuérzate, hay condiciones. No es rápido porque hay una puerta luego hay un camino y hasta el final del camino está el reino. Entonces, esto es rápido. Gracias a Dios por las palabras de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? De rápido te digo, mi hermanito, ¿verdad que este esquema se parece a Israel? Para que veas como las palabras de Jesús concuerdan. Puerta. sales, el pueblo de Israel salió de Egipto, pasó la puerta del Mar Rojo, un camino en el desierto para ver si lograba entrar a la tierra prometida. Oye, concuerda con el Antiguo Testamento y concuerda con las epístolas porque el apóstol Pablo en Corintios, 1 de Corintios 1.30 dice, y Dios nos ha hecho a Jesucristo sabiduría y luego menciona las tres cosas justificación, santificación y redención. Oh Dios, que precioso. ¿Te fijaste hermano? Concuerda con el Antiguo Testamento y concuerda con las epístolas. ¿Por qué? Pues es obvio porque las palabras de Jesús son la base hermano, son la base, son las verdaderas sabidurías que nos da luz para interpretar todo lo demás, pero nuestro orgullo nos ha sacado de ahí como acabamos de decir. Pero nosotros volvemos hermanito a eso. Otro día vamos a ver este paralelismo ¿verdad? entre las palabras de Jesús y a Israel y te vas a dar cuenta te va a ilustrar porque obviamente la puerta pero implica muchas cosas camino pero implica muchas cosas reino no se diga ¿cuánto tenemos que aprender hermanito? Pero no es un aprender solamente en la cabeza es algo que tenemos que vivir es algo que tiene que hacerse real si queremos ser salvos pero está escrito escudriñar las escrituras porque ahí tienes no solo un conocimiento mental sino que dijo Jesús tienes la vida eterna y eso es lo que estamos haciendo mi hermano para que no nos vayamos tras como hemos dicho tras de los hombres grandilocuentes tenemos si de hombre se trata tenemos al hombre más grande ¿quién es ese? Jesús ¿por qué nos deslumbramos por grandes teólogos por Carvino por Arminio por etcétera los ponemos por Lutero los ponemos un pedestal y queremos oye hermano yo les decía ayer a los jóvenes párate junto a Carvino es exactamente igual que tú párate ante MacArthur actual o cualquiera de los grandes es exactamente igual que tú lo mismo el hombre de los hombres que es mejor que nadie es Jesucristo ese sí a él sí tenemos que verlo idolatrarlo y etcétera adorarlo pues ¿por qué? porque no solo es hombre es también el Hijo de Dios y a él oí dice la palabra entonces sigamos las instrucciones y dejemos de poner los ojos físicos en los hombres y veamos a Jesús puesto los ojos en Cristo Jesús dice la palabra puesto los ojos en Cristo Jesús la iglesia a los cristianos no hemos hecho caso de ellos y los ponemos en los grandes y que ha sucedido nos han extraviado el diablo los ha usado para engañarnos etcétera no todos obviamente pero si la gran mayoría de ellos verdad porque ellos mismos están desviados pero aun cuando percibamos que alguien dice creo que está predicando bien ok pero tus ojos y nuestros ojos deben estar en quien siempre en Cristo Jesús mi hermano esa visión espiritual nos hace falta Cristo tiene que abrir nuestros ojos cuanto necesitamos a Cristo hermano despiértate tú que duermes es decir abre tus ojos dice despiértate para que veas te va a alumbrar Cristo porque Él es la luz pero estas acciones están fuera de moda hoy en día verdad pero Jesús nos enseñó con esto la salvación pero también ahora nos va a enseñar las condiciones hermano oye bien hermanito el engaño del diablo solo enseña medias verdades y solo hoy en día la gran mayoría de hombres intelectuales teológico mente mente teológicamente intelectualmente de la Biblia solo apuntan a lo que Dios ha hecho en Cristo para nuestra salvación y claro que si es una maravilla ver la obra de Cristo y del plan de Dios desde antes de la fundación del mundo para el hombre y como lo realizó en Cristo Jesús y cuando solo quedamos ahí hermanito pues obvio llegamos a decir y lo malo es que se comienza a aterrizar diciendo mira como Cristo ya lo hizo todo 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 tú ya no tienes que hacer nada solo tienes que creer oye hermano que te parece ese evangelio como nos parece cómodo rápido fácil a gusto bien y te deslumbran con romanos precisamente y y y y créanme hermanitos que si les preguntamos esto es mi mi tristeza no porque yo me identifico con ustedes con el pueblo y si le preguntamos a alguien del pueblo oye a ver has entendido lo que es la justificación la mayoría en cuenta mi hermano pues este pues que ya soy justificado y pues que pues ya 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 Cristo ya pues ya me salvó pues y luego pues que ya ya soy salvo ya no tengo que hacer nada y en Cristo ya lo tengo todo y la santificación pues también Cristo ya fue santificado por mi etcétera todo ya Cristo por mi entonces que pues es por la fe porque dice que Efesios que es por la fe por gracias soy salvo por medio de la fe y no es por obras entonces si no es por obras pues no tengo que hacer absolutamente nada oh Dios eso nos cae ah decimos eso si me gusta y eso se ha popularizado pero Jesús no predicó así ese es el punto Jesús no habló así Jesús nunca dijo yo voy a morir por ti y tú ustedes mis discípulos no van a tener que hacer nada yo lo voy a hacer todo yo quiero hermanito quisiera encontrar en los cuatro evangelios que Jesús donde Jesús dice así alguien lo ha encontrado hermano verdad que no al contrario hermano al contrario Jesús casi no habló de su sacrificio si te das cuenta bueno habló más habló más acerca de las de lo que nos corresponde a nosotros hacer o no si o no él solo dijo arrepentidos y no empezó con que aquí está el reino sino con que empezó con con lo que él iba a hacer o con o con lo que nosotros tenemos que hacer con por allí empezó para ahora sí que empezó para empezar no diciendo arrepentidos y ahora dice la razón por qué por qué porque el reino de los cielos se ha acercado quién es ese reino dónde estaba ese reino en Cristo porque él estaba allí pero él no 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 obviamente como su objetivo no era jalar gente su objetivo no era tener una iglesia grande su objetivo no era que le dijeran que conocimiento no él no quería ser como los filósofos de entonces Platón Aristóteles no para nada él no vino a eso él no se preocupó por por hacer el evangelio fácil para nada sino inmediatamente concordando con Juan el Bautista desde los desde los profetas ¿no? que predicaron arrepentimiento al Israel y a todo el mundo y luego con Juan el Bautista arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado e inmediatamente Jesús dice lo mismo arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado ahí están las dos cosas hermano él nunca dijo hoy esperense hasta que yo le revele a Pablo lo de la salvación entonces van a saber todo lo que yo hice no, no para nada aquí en las palabras de Jesús está todo y inmediatamente nos está diciendo la primera condición como ya hemos hablado arrepentidos y todo lo que esto implica arrepentimiento con todo lo que implica quebranto humillación conversión todas esas cosas tenemos que meditar y entender y pedir al Espíritu Santo que lo haga real porque nosotros podemos decirlo ahorita arrepentimos ya me arrepentí conversión así ya me convertí ¿por qué? porque me convertí del catolicismo o del cualquier religión me convertí ahora soy evangélico no para nada mi hermano eso no es conversión Dios está hablando de la conversión del corazón de una vuelta de Dios del corazón profundo una vuelta hacia Dios con un profundo arrepentimiento profundo quebrante y profunda humillación eso es la primera condición ahora Jesús en Lucas 14 nos va a dar la segunda las otras dos condiciones Jesús Jesús nos habló de estas condiciones de muchas maneras obviamente no lo podemos ver todo pero estamos viendo este capítulo de Lucas 14 ya hablamos de la cena nos dijo las condiciones nos está ilustrando las condiciones ya hablamos de aquellos que querían seguir y le dijo deja tu padre deja hablando de las condiciones otra vez y aquí en Lucas 14 Jesús nos está hablando de otra condición para poder entrar a la puerta oye bien hermano ya nos habló de la primera que es contundente es terrible es doloroso arrepentimiento conversión humillación quebrante pero ahora va a hablar de otra condición más que es renuncia 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 óyelo bien la siguiente condición para poder seguir a Cristo a la puerta y de la puerta al camino y del camino a la vida eterna al reino Jesús dice ahora le dice a esas grandes multitudes grandes multitudes iban con él y volviendo se les dijo vamos decimos por ahí los paró en seco pues los paró en seco y de una manera clara y contundente les dice lo que les va a costar cuántos tienen su Biblia verdad hermanitos ahí ok qué título le pusieron ahí antes del versículo 25 ¿alguien lo quiere leer? a ver ¿qué dice ahí? fíjate bien hermano alguien le puso ahí estos estos subtítulos y dice lo que cuesta qué cosa seguir a Cristo para poder ser salvos entonces ¿qué necesitamos? seguir a Cristo ser discípulos de Él ¿verdad? vamos a decirlo así ya tú crees en Cristo tú crees en Cristo perfecto está bien también los demonios creen y tiemblan ¿cuál hay? ¿qué diferencia hay? ¿eh? bueno mínimo en este punto hay una pequeña diferencia no pequeña grande por lo menos ellos sí tiemblan pero nosotros al oír de Jesús el nombre de Jesús y el nombre que sobre todo nombre tiemblan pero nosotros ni fue ni fue bueno pero ¿qué más de eso? pero nosotros nos han engañado y nos conformamos ya creen en Cristo ya lo acepten ya lo recibieron etcétera y ya te crees salvo pero ¿qué está diciendo Jesús aquí en el subtítulo? ¿eh? está bien ya crees en mí ahora ¿qué tienes que hacer? dice Jesús sígueme me tienes que seguir ¿eh? tienes que ser discípulos Jesús cuando mandó a sus discípulos a hacer a llevar la palabra ¿cuál era el objetivo? Mateo 28 ¿qué dice? ¿y qué cosa? ¿y qué? ¿y qué? evangelizar dijo así ¿qué se dice hoy? voy a hacer una campaña o voy a hacer una campaña de casa en casa ¿para qué se dice? para evangelizar hoy Dios que lejos estamos de los el diablo nos ha puesto términos parecidos pero que no es lo mismo que lo mismo para nada aquí Jesús está diciendo ¿quieres entrar por esa puerta? sígueme porque yo soy esa puerta no es lo lógico que si Él es la puerta aquí tenemos que seguir entonces ¿eh? pues seguir a Cristo que es la puerta pero para seguir a Cristo que es la puerta y entrar por Él que es la puerta para iniciar el camino de la salvación y al final alcanzar la vida eterna ¿qué dice? ay es fácil ¿eh? dice dice Jesús aquí yo ya lo voy a hacer todo como dicen los teólogos hoy dice así no dice así al contrario ahora va a decirnos lo que cuesta ya nos dijo una y con eso es más que suficiente pero ahora va a aumentar y eso me impacta a mí mi hermano me tiene impactado me tiene digo cada vez muevo mi cabeza y digo que que tontos hemos sido nos hemos desviado por el diablo y no queremos hacer caso a lo que a la orden de Dios este es mi hijo amado a Él óyelo no oigas a los teólogos no oigas a los predicadores en sus conceptos oye a Cristo pero Jesús dijo algo verdadero pero no me quieres oír a mí ¿por qué? ¿por qué? porque yo te digo la verdad aleluya yo doy gloria a Dios por eso Jesús es la verdad y si vamos a ser salvos será en función de qué de la verdad pero al hombre como somos nosotros hombres no nos gusta la verdad y por eso hemos inventado un evangelio diferente parecido pero que no es el mismo se cumplieron las palabras del apóstol Pablo diciéndole a los corintios si viene otro anunciando otro evangelio lo vas a creer viene anunciando a otro Jesús lo vas a creer y viene trayendo otro espíritu también el diablo ha cumplido esto está trayendo otro evangelio a otro Jesús y otro espíritu eso es fácil de comprobar eso es la apostasía pues pero ahora si queremos volver al camino tenemos que oír ver a Jesús y oír a Jesús el que tiene oídos para oír que oiga y ahora Jesús aquí nos dice lo vimos hace ocho días espero que lo hayas visto si alguno viene a mí tú vienes a Jesús hermano hoy o en tu casa donde estás en tu corazón quieres seguir a Jesús o que oye lo que te va a costar dice y no aborrece a su padre madre mujer hijos hermanos y hermanas y aún su propia vida no puede ser mi discípulo quiere decir me gusta no la traigo aquí pero en la traducción católica dice tienes que amarme a mí más que a tu padre tu madre tu hijo tu hermano tu hermana me tienes que amar más a mí para que puedas seguirme porque si no no puedes ser mi discípulo son fáciles esas palabras o son duras hermano como te parece oye hermano eso golpea el orgullo golpea el corazón va directo bendito sea el Señor ese es el verdadero evangelio por eso el mundo no quiere a Jesús el mundo quiere religión quiere una religión espectacular como la que hemos logrado hacer nosotros con nuestra tecnología pero no quiere las palabras de Jesús tú no las quieres no las queremos porque son demasiado fuertes y profundas y para empezar no las entendemos o si ¿verdad que no? ¿no? ¿cómo es eso de amarte a ti más que a mí? ¿cómo? esto es esto es una verdad espiritual pero por favor hermano entiende ¿quieres salvarte? ¿de verdad quieres salvarte del infierno? tienes que entender estas palabras de una manera espiritual y no solo entenderlas sino tiene que ser real y vivencia en tu vida comenzar porque esto es un inicio esto es la puerta pero esto también continúa durante todo el camino no solo continúa sino va a crecer todo lo que inicia en la puerta es perfectible y tiene que perfeccionarse el que comenzó en vosotros la buena obra que dice la va a perfeccionar hasta el día hasta el día de la redención no hermano tenemos mucho trabajo para como para como para echarnos a dormir pero nosotros los cristianos por el engaño del diablo ya Cristo lo hizo todo cruzate de brazos y échate a dormir oye hermano durmiendo vas a llegar al infierno Jesús te está diciendo la verdad renuncia a la familia quien quiere renunciar a su familia bueno ok vamos a seguir leyendo renuncia ya lo vimos hace ocho días pero ahora se va y dice y también y aún también su propia vida Dios Santo no solo a la familia sino también a que tenemos que renunciar renunciar y renunciar no solo está hablando de palabras de un juego de palabras y ni está diciendo si lo quieres hacer o no está diciendo las condiciones y su palabra permanece para siempre su palabra es verdad puedes decir su palabra es verdad ok entonces no juegues con ella porque vas a dar cuenta de ello no tienes escapatoria y Él está diciendo tienes que renunciar no solo a tu familia en tu corazón en tu corazón y en manifestado en acciones en relación conmigo y en relación a tu familia tiene que verse manifestado el amor más grande hacia mí que a tu familia pero aún ahora también tienes que aborrecer tu propia vida que querrá decir esto mi hermano que querrá decir verdad que no nos hemos detenido a pensar si yo te pregunto ya eres salvo si ya soy salvo porque todo lo remite es que aceptaste Cristo y te bautizaste no mi hermano estás equivocado mira aquí están las condiciones si vamos a decir que estamos siendo salvos es porque estamos cumpliendo las condiciones para que tú puedas decir que estás siendo salvo quiere decir quiere decir que estás que cosa cumpliendo las condiciones para que puedas decir que vas al reino para que puedas decir que estás escapando del infierno de otra manera no mi hermano es por eso que Dios dice que la iglesia tiene que despertar despiértate tú anda sal de ese sueño terrenal que tienes carnal y oye mis palabras ese es el trabajo de Jesús ese fue el trabajo de Jesús quien lo escuchó a lo suyo vino nuevamente vuelve a suceder lo mismo Jesús viene a los suyos que es su iglesia que está sucediendo lo estamos recibiendo o no no es de palabra una fórmula yo recibo a Cristo en mi corazón hermano para que pueda recibir a Cristo en tu corazón si de eso se trata recibe primero sus palabras primero recibe sus palabras porque recibiendo sus palabras lo recibimos a él si de eso se trata estás oyendo entonces recibe estas palabras y aquí dice tienes que aborrecer tu propia vida y en otro lugar dice tienes que perder Mateo 6 dice tienes que perder tu vida por mí y por el Evangelio que querrá decir eso mi hermano yo quiero que lo pienses estás aquí mi hermano viniste a aprender o solo viniste a distraerte ¿qué significará? ¿verdad que no damos como dicen por ahí no damos en el clavo? oye bien hermano cuando dice tienes que perder tu vida Mateo 6 por ejemplo lo quieres buscar no perdón en donde está otro texto exacto exacto Mateo 10 por ejemplo ahí lo buscas en tu casa y vas a esos textos donde dice tienes que perder tu vida por causa de mí y del Evangelio porque que aprovechará el hombre si que si gana el mundo y perde su alma entonces ¿qué es perder nuestra vida? oh si yo sé que vas a decir eso ah hermano quiere decir que si en un momento tengo que morir dar mi vida por él lo voy a hacer un momento hermano el apóstol Pablo dice en Corintios 13 1 Corintios 13 dice que podemos dar nuestra vida para ser quemados y aún así no tener que amor quiere decir que como los talibanes podemos dar nuestra vida por Cristo pero no significa nada no esto es algo más profundo que nos va a doler más ¿por qué? porque dar la vida como lo hacen los talibanes te va a enorgullecer vas a decir allí a tu mamá y tu papá como hacen ellos ponme allí en la lista y di este Dios su vida por Mahoma oh es un honor tu orgullo se va a inflar por eso Pablo dice eso no hermano aquí en primer plano no se refiere a eso se refiere a que pierdas tu vida en esta tierra es decir renuncies a tu manera de pensar ah ya ya ahí viene el problema renuncies a tus deseos terrenales a tus proyectos a tus planes a todos tus deseos terrenales renuncies a todo lo que tú quieres en esta vida terrenal renuncia a ello pierde tu vida anda pierde tu vida terrenal está diciendo anda ya me entendiste que vas a perder y renunciar a tu familia que es lo más querido perfecto ahora voy a avanzar más y vas a renunciar a todo lo que amas en esta tierra ¿no? ¿qué es más fácil? decir que aprieten el cuerno de chivo o hacer esto que es más fácil pues sí dices aprietas y una vez pasa no siento nada pum se acabó pero esto no hermano es un sufrir te vas a meter en un sufrimiento desde el momento que si lo entiendes y quieres alcanzar el reino tienes que verte con estas palabras porque al final del texto dice no puede ser mi discípulo no me puede seguir ni a la puerta ni al camino ni al reino si no haces esto no me puede seguir punto tú decides ¿qué dices? ¿quién hoy en día hermanito de los cristianos quiere renunciar a su vida terrenal proyectos deseos etcétera etcétera ¿por qué dice Dios esto? oye claro porque Dios conoce nuestro corazón sabe que nuestro corazón donde está en el cielo o en la tierra nuestro corazón está en las cosas terrenales hermano desde la mañana hasta la que anochece en que estamos pensando en lo terrenal la avaricia la codicia de tener 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 el orgullo de lograr 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 la lujuria la lascivia de poder disfrutar 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 la glotonería etcétera etcétera ¿dónde está entonces nuestro corazón? en lo terrenal totalmente ¿no? y Jesús dice vas a tener que renunciar a ello le vas a tener que dar la espalda porque la conversión es una vuelta de lo terrenal hacia Dios lo único lo único que nosotros si acaso hemos comprendido es eres borracho pues deja de borracharte y ven a Cristo estás por allí llevando una vida de inmoral deja eso y ven a Cristo y tú dices yo ya no hago eso perfecto está bien pero ahora Jesús está diciendo ok ahora tienes que renunciar a tus pensamientos porque tus pensamientos y tus caminos no son los míos tienes que renunciar a todo lo que anhelas en esta tierra hablando de lo bueno que nosotros consideramos bueno ¿me estás comprendiendo? ahora por simple lógica hermano si nosotros queremos el reino podemos también tenerlo terrenal es lo que Jesús está diciendo tú quieres mi reino entonces suéltalo terrenal sácalo para que mi reino posee todo tu corazón ¿qué dices mi hermanito? Dios dice Dios pero yo tenía grandes planes yo quería ser el no sé el mejor empresario el mejor político el mejor bueno siempre mi trabajo yo Jesús dice tienes que renunciar a ello sácalo de tu corazón ¿no? si vas a tener que seguir trabajando y duro y más duro porque vienen más pandemias pero tu corazón ya no estará en lo terrenal debe morir en lo terrenal totalmente renunciar yo a por ejemplo a esto me gusta tengo que renunciar si tienes que renunciar a ello señor pero es que no renuncia a todos tus deseos terrenales ya tiene lógica si entendemos bien el propósito de Dios es que nosotros desde aquí comencemos a ser espirituales no terrenales cuando dice sed espirituales está hablando de sed celestiales espirituales cuyo objetivo cuyo deseo cuyo amor cuyos planes cuyo todo su vida mientras está aquí en la tierra está en función de que ¿no? del reino en función del reino en función de alcanzar el reino ¿verdad que está difícil entenderlo? ¿para qué queremos romanos hermano? con esto es más que suficiente porque esto si toca va directo dice señor entonces tengo que morir a todo ello esa es la palabra tienes que morir a todo lo terrenal a todo lo terrenal tienes que morir a ello y solo yo dice Dios y mi reino va a ser el propósito de tu vida porque si no lo haces no puedes ser mi discípulo no me puedes seguir no vas a poder entrar a esa puerta ni vas a poder andar el camino ni vas a poder llegar al reino bendito sea señor mi hermano ahora va a decir algo en función de esto precisamente porque Jesús sabe lo profundo de estas palabras Jesús sabe lo que significa y ahora nos va a dar un consejo porque quien de vosotros quien de quien ustedes dice quien de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta como primero cuantos han edificado aquí una casa que lo que tuvieron que hacer primero sentarse y calcular verdad dice sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla oye que ilustraciones tan sencillas pero esto es sabiduría hermano mira que sabiduría celestial no sabiduría teológica eso es conocimiento del orgullo esto es sabiduría quien de vosotros no se sienta primero que está diciendo Jesús no sea que después después que haya puesto el cimiento es decir comenzó pero no calculó bien y comenzó y puso el cimiento dice y no pueda acabarla que está diciendo mi hermano nos está ilustrando todavía más lo que es la salvación que tiene un inicio pero también tiene una meta y no pueda acabarla todos los que lo vean comiencen a que hacer burla de él diciendo este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar a quien se parecerá este hombre dicen por ahí sin comentarios ¿verdad? Jesús sabe y dice ok estás percibiendo que seguirme no es fácil tienes que renunciar familia y tu propia vida en esta tierra ok ahora que tienes que hacer dice antes hacer lo que el que va a edificar primero siéntate a ver si puedes hacer esto no sé comenzando que cosa no acabes y van a hacer burla de ti esto es salvación que diferente ¿verdad hermano? eso se está diciendo no es fácil ni es rápida ni es como te lo enseñaron no es así seguirme cuesta y primero tienes que calcular y luego el segundo ejemplo dice o que rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta el primero y considera si puede hacer frente con diez mil a quien viene contra él con veinte mil y si no puede cuando él y si no puede cuando el otro está todavía lejos que va a hacer le envía una embajada y le pide condiciones de paz Jesús nos está enseñando sabiduría es sabio que es antes de que me sigas calcules si vas a poder cumplir las condiciones porque si comienzas y no terminas te va a suceder lo que a estos y Jesús lo dijo más fuerte todavía nadie que poniendo la mano en el arado que cosa hace esta acción mira atrás y dice creo que no puedo que cosa dice no sirve no sirve para el reino de Dios entonces ¿dónde quedó aquí? ¿dónde quedó aquí? ya Cristo lo hizo todo ¿dónde? eso no es problema para Cristo Cristo dice yo vengo para hacerlo el problema eres tú para que se salve se cumpla la salvación la prueba no soy yo el problema eres tú yo ya vine mi padre ya me envió y yo voy a cumplir con fidelidad porque mi padre y yo somos fieles pero el infiel eres tú el problema eres tú podrás cumplir las condiciones entonces hermano ¿qué vas a hacer? y luego para remachar todavía más termina el 33 así pues conclusión así pues dice Jesús va a concluir cualquiera cualquiera de vosotros ¿quién? ¿quién? cualquiera sea grande sea pequeño sea ilustrado sea todo sea lo que sea cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee no puede ser mi discípulo nos está diciendo a las tres cosas que tenemos que renunciar que componen estas tres cosas componen toda nuestra vida terrenal la familia nuestros propios deseos y pensamientos etcétera de lo terrenal y ahora dice ¿qué cosa? así quien no renuncia ¿a qué cosa? ¿a qué? a esa a esa palabra que nace de la codicia ¿cuál es? la del gato mío 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 tienes que renunciar a ello a todo lo que posees ¿qué poseemos? pues no es gran cosa ¿verdad? uno ni casa tenemos bueno a lo mejor otros si tienen casa a lo mejor otros tienen su carrito etcétera pero ¿qué pasará con aquellos que tienen? pero es lo mismo porque dice que cualquiera entonces ¿qué tenemos que hacer? aún si tienes solo un carrito de paletas y aún solo si tienes un petate como se decía antes para dormir y aún si solo tienes un jacalito a todo eso tienes que renunciar es lógico hermano se tiene que renunciar a todo ello porque en el reino lo vamos a tener si llegamos ¿qué cosa vamos a tener? familia y Jesús lo dijo desde aquí desde aquí Pedro dijo Señor nosotros hemos dejado todo y que vamos a tener como diciendo y Jesús dice tranquilo oye yo te digo una cosa que a todo aquel que deje todo va a tener en esta vida padres madres mujeres bueno no hermanas madres etcétera va a tener cien veces más casas terrenos cien veces más y al final ¿qué cosa? la vida eterna ¿dijo así Jesús o no? entonces Pedro dijo ah carambas no pues sí así sí pues sí ¿verdad? porque en el reino Jesús vino a ofrecernos un reino donde lo vamos a tener familia vamos a tener oye la realización de nuestra vida que es Dios mismo ¿sabes cuál es ese? conocer a Dios porque Dios lo es todo Dios lo llena todo aquí queremos llenarlo con una y mil cosas de la tierra te pregunto se llena el corazón con ello no ¿quién puede llenar el corazón decimos? ¿quién? solo Cristo pero todo eso son palabras no son experiencias la iglesia la iglesia la iglesia los cristianos estamos de remate mal hermano por eso estamos así cadáveres vivientes si Cristo mi salvación si yo espero que oye Dios esa vida no corresponde a lo que dice la palabra no hermano no has pensado lo que significa que el vino a dar vida lo has pensado vida vida no vida terrenal vida espiritual a nuestro espíritu porque el espíritu es el que da vida ¿eh? estás oyendo y como consecuencia tu cuerpo va a tener vida pero aún así va a morir pero la vida que el Señor quiere darnos es vida espiritual pero eso no es posible tenerla es una vida completa que implica todo pero no es posible tenerla si no renunciamos a esta otra vida terrenal ¿ya entendiste? ¿ya entendiste? ¿estás comprendiendo hermano? tiene que haber un cambio es así es lo lógico quieres vida celestial espiritual renuncia a todo lo que implica la vida terrenal y vas a tener todo lo que implica la vida celestial y espiritual tú decides dice el Señor ¿qué es? ¿a dónde está nuestro corazón? esto nos disierne hermano por favor por eso no nos gusta por eso no nos gusta oír ese evangelio de medias verdades que el diablo inventado porque esto no nos va a gustar porque si yo te estuviera predicando solo acerca de lo que Cristo hizo ahorita estuvieras y ya ratito gloria a Dios gloria a Dios hermano ¿por qué no dices gloria a Dios a esto? ¿por qué? pues porque no nos gusta y si dices gloria a Dios es porque yo te estoy diciendo pero en realidad esto deberás decir Dios santo entonces no Dios yo no yo no califico ¿dónde estoy yo? ¿a dónde estás hermano? en el con esto puedes decir estoy siguiendo a Jesús estoy entrando a la puerta o ya entré según tú ya estoy en el camino ajá ¿cuándo cumpliste estas condiciones? o por lo menos ahora que dices que ya estás en el camino estás dispuesto a hacerlas ya nadie que está en el camino menos está dispuesto a hacerlo porque dice que ya está en el camino y como va a regresar gracias a Dios por ello hermano a tres cosas tienes que renunciar si quieres alcanzar la vida eterna si quieres entrar por la puerta si quieres andar ese camino tu familia toda tu familia tu vida en esta tierra y todo lo todas tus posesiones ¿qué nos queda? tú dices bueno lo mismo lo mismo que exclamó Pedro por eso cuando Pedro entendió dijo oye señor no me quedo nada no me dejaste ni siquiera una red para volver y lo volvió a intentar no de irse a pescar y Jesús me dice ¿dónde vas para allá? ven para acá yo dije que te voy a hacer pescador de hombres ven para acá se quiso eludir Pedro no pudo la misericordia y la gracia de Dios ahora hermanito estas acciones de quien son a quien corresponde a Dios o a nosotros pero yo te digo una cosa como teólogo que soy pero si tú haces estas cosas entonces estás tratando de salvarte por las obras y la Biblia dice que te tienes que salvar por la fe y la gracia y si tú haces estas cosas ya estás haciendo algo y estás demeritando el sacrificio de Cristo no te puedes salvar así por lo tanto olvidemos estas palabras y vayamos a Romanos y a Gálatas si si no mi hermano no los evangelios para empezar porque les es humillante no eso es como dijimos eso es para los niños aquí está la verdadera la verdad Jesús es la verdad ahora entiende por favor para que tú puedas dejar a tu familia y pueda renunciar a tu vida terrenal perderla y pueda renunciar a todo lo que posees que se necesita ajá que se necesita fe aquí se cumple lo que está escrito el justo por su fe y se cumple también Efesios 2 18 porque por gracias gracias soy salvos por medio de que de la fe porque la fe dice Santiago tiene acciones tiene obras y estas son las acciones dice Jesús que van a manifestar que crees en mí tú dices que crees en Jesús ¿cuántos dicen que tienen fe en Jesús? ¿cómo se va a demostrar? ¿cómo dice Jesús que se va a demostrar esta fe? renunciando porque si no demuestras esa fe renunciando no puedes ser discípulo y no vas a entrar por la puerta no vas a andar el camino ni vas a alcanzar la vida eterna porque para alcanzar la vida eterna se necesita una fe como esta que Jesús está enseñando y que concuerda con hebreos concuerda con la fe que habla en hebreos ya lo vimos una vez ¿se acuerdan? por la fe Abraham ¿qué cosa? hizo ¿qué hizo? dejó renunció a su familia renunció a sus posesiones y renunció a su propia vida terrenal ¿sí o no? y más de eso todavía Dios fue más allá Dios Dios esto es terrible y todavía ya a los 99 años le dice dame a tu hijo Dios santo Dios santo ese es el evangelio de Jesucristo esa es la verdadera fe esa que se atreve a renunciar y decir Señor pero si dejo familia luego ya voy a estar solo no hay problema me tienes a mí ¿ah? ok Señor y si renuncia a mis planes y todo ¿cuál es el problema? me sigues teniendo a mí y si renuncia Señor a todas mis posesiones mi petatito ¿cuál es el problema? me tienes a mí que no entendemos que Dios lo es todo la verdadera fe que entiende esto dice sí Señor ya estoy entendiendo como dicen los jóvenes va que va hacemos el cambio aquí es un cambio el todo por el todo todo lo terrenal va va todo lo terrenal sale ahí está Señor y Jesús dice también aquí está todo también está mi gracia mi misericordia está mi espíritu está la vida eterna está todo lo que yo soy para ti porque yo te creé yo te creé yo te hice para mí no te hice para la tierra te puse en la tierra y te creé un mundo precioso pero tú lo echaste a perder porque le creíste al diablo y ahora estás pagando las consecuencias y ahora vives bajo el engaño del diablo y estás sufriendo pero yo vine a redimirte de ello pero ahora tienes compréndelo hombre tienes que renunciar a eso que tú mismo edificaste a eso que tú mismo hiciste bajo el poder y la mentira del diablo ahora tienes que dejar todo eso para que yo te pueda dar todo lo que yo quiero darte ¿qué dices hermano? ese es el verdadero evangelio ¿quién está? ¿quién está dispuesto a hacerlo hermano? ¿quién? mejor hermanito aquí en este punto no digas que eres salvo ni digas que has entrado por la puerta hasta que te enfrentes con esto y siéntate si quieres salvar tu alma del infierno siéntate como dijo Jesús y comienza en oración y comienza en meditación ¿puedo? ¿puedo dejar familia? ¿puedo? ¿puedo dejar familia? ay mi familia ay me duele dice señor tú no estás preparado para seguirme ay mis proyectos ay no pero si yo tengo propósitos señor mira yo tengo planes para servirte eso son tus planes no son mis planes tienes que renunciar a ellos porque eso es un producto de tu orgullo producto de tu mente terrenal y carnal ese acento que tú estás elaborando queremos como Saúl ¿verdad? señor es que yo aparté los animales para servirte y sacrificarte pensaba que Dios le iba a decir ¿qué cosa? oye bien hecho oye estás demostrando que me quieres servir y me quieres adorar y etcétera etcétera y capaz no Saúl pues ahora sí que hijo Jesús oh Saúl estás equivocado conmigo tus tretas no funcionan el obedecer es mejor que los sacrificios y yo Saúl te estoy diciendo que me obedezcas Jesús ¿qué está diciendo aquí? ¿qué está diciendo Jesús? que le obedezcamos la fe implica obediencia el producto de la verdadera fe que salva es la obediencia pero los teólogos por engallo del diablo lo han cambiado todo de tal manera que grandes multitudes dicen no tengo que hacer nada solo creer si ya creíste pues ya eres salvo ya Cristo fue justificado por ti ya fue santificado por ti tú ya no tienes que ser santo porque Cristo ya fue santo por ti Cristo ya fue santo por mí ay yo pues dice aquí que sin santidad no te preocupes Cristo te da su santidad ah sí ah bueno perfecto que a todo no que engaño del diablo más terrible Jesús no está predicado así Jesús está diciendo mira lo que te va a costar seguirme y lo que te va a costar alcanzar mi reino esto es solo para los decididos para los valientes para los que tienen fe para los que desean salvar su alma no es para los que están durmiendo no es para los que quieren solamente bendiciones terrenales ayúdame en esto ayúdame en aquello ayúdame en otro ay sí señor yo creo en ti te adoro pasó la bendición y olvidaste a Cristo eso no es este evangelio no es para ellos este evangelio es para aquellos que aman lo espiritual desean lo espiritual desean lo el reino es para ellos Jesús lo dijo y terminó diciendo en Mateo 6 en otro lugar si dice busca primeramente que cosa el reino tu objetivo debe ser el reino busca el reino y todo lo demás vendrá por añadidura colosensis si ha resucitado busca las cosas de donde de arriba si ha resucitado luego veremos eso si ha resucitado con Cristo entonces ya no tienes nada aquí nada nada moriste nada 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 voltea a ver que tienes tu chamarra tus zapatos todo nada 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 cita lo de tu corazón saca de ahí tu mente toda tu posición tengo que ser yo y todo tu deseo y tu anhelo tengo que ser yo porque yo soy el gran yo soy estás comprendiendo cristiano que dices hermanito pues vete ojalá vete vayas y te vayas calculando el versículo 22 no lo vi ahorita porque esa es otra condición todavía más que tiene un significado que dice el versículo 22 el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mí oye bien tres veces versículo 26 27 y 33 que concluye cuando da las condiciones que concluye Jesús que dice no renuncia a tu familia y a tu vida que cosa no puede ser mi discípulo aunque trates de serlo y quiera serlo a tu manera Jesús está diciendo la verdad es tu palabra contra la de él es nuestra palabra contra la de él no puede ser tu discípulo aunque te quieras salir por la tangente Pablo Pablo las epístolas de Pablo de Pedro de Juan no te van a sacar por otro lado porque ellos predicaron lo mismo que no lo hemos entendido es otra cosa que no hemos torcido es otra cosa con que termina el versículo 33 también cual es la conclusión tres veces dice Jesús si no haces no renuncias a tu familia a tu propia vida no mueres conmigo y no renuncias a todo lo que posees que cosa dice niños están aquí repetimos todos que dice no puedes ser mi discípulo puedes cambiar esto puedes borrarlo de la letra y podemos hacer como los testigos cambiar la Biblia a nuestro modo pero las palabras del Señor no están escritas aquí están escritas en el cielo y esas palabras permanecen para siempre que tú no las quieras hacer caso es tu problema que se necesita en esto para lograr hacer la fe y la fe a que nos lleva decisión eso si es rápido pero no fácil hoy Jesús quiere tu decisión has oído ya este otro este otro otro eslogan que se inventó una decisión por Cristo lo has escuchado que se popularizó mucho en el siglo pasado y todavía se dice cuántas decisiones hubo en la campaña cuántos decidieron por Cristo Dios que engaño cuando el predicador se puso a decir todas estas condiciones para que decidir por Cristo es hacer estas condiciones que dijo eso es decidir por Cristo y Jesús está diciendo eso no es fácil eso no se hace en una noche de campaña eso tienes que irte a tu casa a meditarlo y pensarlo y decir si estás dispuesto a dejarlo todo y entonces tomas tu decisión y entonces tomando tu decisión de corazón vienes a mí hasta entonces que fácil se ha presentado el Evangelio verdad mi hermano que terrible pero todavía nos falta ese texto yo te invito a que veas la transmisión porque vamos a ver ese texto el que no toma ese curso vamos a ver lo que significa Jesús va va con todo Jesús Dios va con todo todo lo que somos tiene que ser destruido me estás entendiendo en otras palabras todo porque todo está corrupto en nosotros todo lo terrenal está corrupto aún lo que nosotros pensamos que como esta las relaciones familiares las posesiones y todo lo damos por pues es que es bueno yo no creo que Jesús no esté en contra que yo tenga un palacio bueno los de la prosperidad se fueron cuando tú ves esa doctrina de la prosperidad a la luz de estas palabras ¿cuál es tu conclusión? ellos inventaron un evangelio totalmente terrenal ¿verdad? oye que precioso todavía recuerdo ahí que está ahí este hombre que tiene una de las iglesias más grandes en Estados Unidos viendo que su feligrés va a ser el heroísmo y la proeza más grande de fe ¿qué es? va a caminar en una cuerda de un cantilado de un peñasco a otro y ahí están orando oremos y ahí la va al otro caminando para demostrar su fe cuando llega al otro lado ¡ah! gloria a Dios gloria a Dios Dios santo ese es el evangelio del diablo eso viene de las entrañas del infierno hermano Jesús nunca enseñó así Jesús dijo pierde eso eso es orgullo eso es vanidad piérdelo pierde eso tu orgullo pierde tu vanidad pierde todo eso en la tierra deja esas payasadas yo no vine a eso dice Jesús quiere ser un héroe de verdad quiere ser un héroe quien quiere ser un héroe quien quiere ser grande aquí dime quiere ser grande entonces el cumplir estas condiciones eso sí implica heroísmo por eso se dice los héroes de la fe los valientes renunciar a todo esto se requiere heroísmo y valentía verdadera caminar en una cuerda me canso canso que no lo hago verdad cual es el objetivo esta es la cuerda más peligrosa hermano de aquí te puedes caer no a un acantilado al infierno si no entiendes bien las palabras de Jesús llévate esto en tu corazón hermanito llévate estas palabras en tu corazón este es el evangelio de Jesucristo ponte de pie te doy todo mi ser haz de mí una ofrenda de adoración a ti escóndeme y úsame para exaltarte a ti yo solo quiero cantar para ti Señor y mi vida consagrar como una ofrenda de amor yo solo quiero cantar para ti para ti Señor y mi vida consagrar como una ofrenda de amor cantar para ti cantar Amén.